Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el que te muestra todas las partículas, ajá, pero no avances, a ver, ve, 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 préndele, a ver, préndele, no le sueltes, no le sueltes, ve, todos los pelos que no vemos, en qué mugre vivimos, yo pensé que era una canada la luz, ve eso, ve eso, no lo puedo creer, no lo puedo creer, en la mugre que vivíamos. No, Vicky, no, no, bienvenidos a nuestro día, el día de hoy vamos a hacer un gran unboxing, ojalá nos estuvieran pagando por esto, pero no importa, porque todos, hemos leído que todos dicen que cuando compran esta Dyson, bueno, cualquier aspiradora Dyson les cambia la vida, entonces. Eso dicen, yo la verdad soy incrédulo, vamos a ver, porque esta cosa cuesta como 20 mil pesos, y pues espero que me limpie la casa sola. Para que la abras. Ya tan rápido. Ya, ya, ya. No, espérame, primero les quiero explicar la caja. Ah, ok. Oye, es muy cara, como para ni siquiera mirar la caja. La caja dice que Dyson es pionero en la tecnología, no sé qué, no sé qué, que tiene esta lucecita para que veas lo que tus ojos no alcanzan a ver de polvo, tiene una huellita porque dice que limpia los pelos de la mascota, y Aarón, vamos contigo, ¿qué pasa en esta casa, en este depa, con los pelos de la mascota? Yo por lo único que acepté tener esta cosa y pagar tanto dinero por esto, tenemos una perrita que se llama Lady, y ella la trajimos de la calle, pensé que uno de nuestros problemas más grande iba a ser que nos destruyera los muebles, que se hiciera pipí adentro, pero el problema más grande que hemos tenido con ella han sido los pelos, y creo que esto no solo pasa aquí, pasa en muchas casas. Aquí dice, o acá atrás, que detecta, o sea, tiene una potencia, vean, tiene esta, bueno, que purifica científicamente, o sea, que está comprobado científicamente, y aquí, que captura el polvo y sella el 99% de las partículas de hasta 0.3 micras, eso es hasta creo un poquito más que lo que luego traen los cubrebocas, y otra cosa interesante era acá, ¿no?, lo de los pelitos y esto que detectaba todo el polvo, así que yo digo que ya la abramos, quiero saber, quiero ver, quiero ver, ya quiero usarla, neta me urge usarla. Aquí hay uno de los momentos más satisfactorios de la vida, que es abrir cosas. Aquí la que está en su Día de Reyes es esta señora. Yo me siento de verdad, ¿eh?, al Día de Reyes. Esta señora está en su Día de Reyes, creo que nunca había tenido un regalo tan maravilloso como este. Ya lo abrí, ya lo abrí, ¿estás listo? Vas, ábrelo, revélalo. Una, dos. Rebélalo, revélalo. ¡Wow! ¡Ay! ¡No! Soñé mucho por este momento, con este momento no puede ser. No puede ser que me estoy emocionando por una aspiradora. Te juro que hasta parezco meme de mí misma, pero a ver, trae garantía limitada. Además es limitado, está bien. Supongo que es el manual. El manual de uso, ¿no? Sí. Ahora sí ya viene lo bueno. Aditamentos, que todavía no sé muy bien cómo se van a usar, pero con el tiempo lo descubriré. Este que no sé para qué se usa, vamos a ponerlo por acá. Otro chiquito. Acá trae otro chiquito. Acá trae uno como así. Ah, como para esquinas. Este es como para que aquí en su sofá vean los pelos. Ahorita vamos a hacer la prueba en este sofá, creo que va a ser la prueba de fuego, vean esos pelos. Sí se ven. Este es como para esquinas, claro que se ven. Este supongo que va a ser el tubo grandote. Es el tubo. Otro tubo. Otro tubo. Ahorita lo armamos. Otro tubo. Otro tubo. Este es el aditamento que va pegado a la pared para que aquí se recargue la Dyson, porque la puedes tener parada y cargarla. Este también es para que lo empotres en la pared, lo pongas aquí en tu pared. Entonces tú llegas y pum, ahí la pongas y recargues tu Dyson, no lo tengas que estar recargando. Lo podemos tener en la entrada como cuadro, para que cuando la gente entre diga, ay, qué bonita obra de arte. Algo que tienes que decir, obviamente que ya se ve al inicio, es que es inalámbrica, ¿no? Ah, sí es inalámbrica. Aquí está el instructivo para que, les digo, le empotren en su pared. Otro aditamento que ahorita veremos para qué es. Aquí traemos este manual, que es una guía rápida de uso, que lo vamos a leer rápidamente, para que no se nos descomponga. Siempre es importante leer estas cositas para que lo usemos bien desde el inicio. Es momento de ensamblarla. Y esto pesa, que hay que pesar que unos... ¿Cómo, unos tres? Tres kilos. Ay, es que sí está muy sensible, unos tres kilos, más o menos. Yo creo que se debe tener como un bloqueador, ¿no? O algo. A ver, entonces, esto lo vamos a insertar por aquí. Bueno, a ver. Tiene unas conexiones. Ay, ya, 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 ya. Entonces, aquí también tiene unas conexiones para que pase toda la energía. Supongo que es para que prenda el sensor. ¿Como cuántos accesorios son un bueno? Sí, tengo un montón. ¿15? No sé, pero aquí, eso está grande y se ve dos accesorios. Allá bajé la aplicación. Puse mi nombre y dice que ubiques el número de serie de tu máquina para registrarla aquí en la aplicación. ¿Ya lo ubicaste, amigo? No, pero a ver, ya la estoy poniendo aquí en español. A ver, ¿tiene pantalla? Sí. Ah, sí. Tiene una pantallita que no es touch. Ah, mantener pulsado para seleccionar español. Ok, seleccionado. Y aquí dice, para empezar cómo configurarla vamos a ver el video. Primero tienes que poner el número de serie que viene aquí abajo de tu Dyson. Aquí viene la batería. Lo pones y ya te empieza a mandar como toda la configuración. Ajá. A ver, ese ya lo hicimos. Ya lo hicimos. No tan ordenadamente, pero sí. Aquí está. Esto es lo que te digo. Tiene estos... Ay, no sé si se alcanza a enfocar. Mira, dale por tres. Sí, ya, ya, ya se ve. Esto es como un enchufe, como algo que tú metes a la clavija. Y esto va hasta el cabezal principal. Supongo que es para la parte de la... de las partículas. Ay, está bien suavecito. Se siente como un peluche. A ver, ¿qué más hace la señora Dyson? Señora Dyson, cada cabezal. Sí nos dijeron que, por ejemplo, este no quita que primero le tienes que pasar el de los perritos. Porque este, por lo que yo entendí, vean, este es como una escoba. ¿Ok? A ver. No, no se ve aquí. Espera, espera. Ah, ya. Aquí ya se alcanza a ver la textura. Aquí están como la escoba. Entonces, supongo que este ha de hacer como la función de barrer. Entonces, te va agarrando todos los pelitos. Porque algo que sí nos dijeron es que a este se le pueden llegar a atorar. Como es muy delgadito, yo creo que a este levanta más las partículas. Entonces, porque vean, este no tiene como cerda, sino que nada más está suavecito. Aquí tiene tres. Entonces, auto es para que la pila te dure como una limpieza normal, regular. Boost es para limpiar a profundidad. Y eco es para que te dure mucho la batería, como una limpieza más superficial. Como algo más rápido. Por ejemplo, si me la llevo al carro, la tengo que poner en eco para que me aguante todo el tiempo allá. Porque si no, la tengo que estar cargando. Pero pues ya vamos a empezar, ¿no? ¿Se le suce? Sí, sí, sí. Dale. Eso que le apareció a Diana es la clasifica. Por ejemplo, aquí nos está clasificando las partículas. A ver, aquí se ve. Las partículas recogidas, lo que se muestra en la pantalla mientras limpias. Por ejemplo, lo amarillo son los alérgenos, el rojo es el funcionamiento restante, los ácaros que está reteniendo y los azúcares. No sé muy bien a qué se refiere con eso. A ver, aquí, aquí. Aquí sí se ve toda la mugre. Ve, ve, ahí hay un montón de pelos de Lady. ¿Listo? Sí, a ver, pásale. Pásale, pásale. Ahora sí, mugre. Uy. Qué bonito, ¿eh? Llenar de pelos de Lady. Miren, vean eso. Aquí es donde se empieza a llenar todo de pelos. Vean, vean. Y de polvito. Y este es el fito. Ajá. Y es lo que tenemos que limpiar. Hay que ver cómo se limpia. Cómo termina. Vamos a ver. Ah, vean. Ah, este es el perro. Ajá, a ver, el que te muestra todas las partículas. Ajá. Pero no avances. A ver, ve, ve, ve. Préndela, a ver, préndele. No le sueltes, no le sueltes. Ve. Ah. Todos los pelos que no vemos. En qué mugre vivimos. Yo pensé que había pasado a la luz. Ve eso. Ve eso. No lo puedo creer. No lo puedo creer. En la mugre que vivimos. No. Ve, qué asco. A ver, regrésate. Ya, a ver, ya habíamos pasado una vez. Pásale otra vez. Ah, no, sí, ya. Ya hay menos, vean eso. Ya hay menos, ya hay menos. Wow. O sea, así ya no se ve como antes. No, 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 qué locura. ¿Ve? Sí, ya. Ve la diferencia, o sea, como que se ve. Ve, pícale aquí. Ve, vean ahí. Y vean acá. ¿Sí se ve? Sí. Se ve aquí, ya se ve limpio. Y acá, ve. Ve, de hecho, si la has tanto para acá. Ahí se ve. Ve. Préndela. Ve. Toda esa mugre. Toda carísima. Tenía una luz más larga. Ya vi. Yo pensé que era una jalada. Hasta yo dije, ay, una lucecita, ¿no? Por eso es más caro. No, pues porque te da mayor perspectiva. Pero ya vi. Tienes que pasar por menos espacio. Es una locura, guau. Vivíamos en la mugre. En la mugre. Vamos a ver lo del sillón. Necesito limpiar toda mi casa ahorita. Solamente quedan 18 minutos. Pero, guau. ¿Eh? Eso está increíble. Esos pelos que no ves. Y yo creo que ni con la escoba los sacas. Y se pone que un parro. Sí, no. Es una locura. Ahora le vamos a poner este. Que es para. A ver, pánselo. Como para cosas más pequeñas. Como el sofá. Listo. Cosas que van en la mano. Vas. A ver. Primero, enfoca los pelos. Ajá. Aquí hay muchos pelos. Que son muchos. Sí se ven. Sí, sí se ven. Dale. Dale, dale. Acá, acá atrás. No manches. Sí está su. Ve. Ya no se ven pelos. Guau. A ver, ahí pásale en la esquina. Era donde más había. Acá, acá. Ahí. Ahí. Ajá, ve. Cuando nos la vendieron, nos dijeron que no dañaba la tela. Sí. Yo decido creer. ¿Tú decías creer? Decido creer. Mira, espérate. Mira, esto no había pasado en el piso. ¿Qué? Ah, todo el polvo que está sacando. Guau, vean. Esto no pasa en el piso. No te pases. Es como un polvo muy fino. Sí. Que estamos respirando. Que estamos respirando. Sí. A ver, aquí. Aquí abajo. Ay, no, qué asco. Ya me da asco toda esta casa. Por Dios. No, aquí, aquí, aquí. Es donde más hay. Mira. ¿Aquí? Sí, ahí es donde más se vea. Dale, dale. Listo. Solamente tienes que jalar este gatillito hacia enfrente. Te vas a traer todo esto. No se te vaya a caer. Te vas a filtrar. Se lo sacas, lo sacas. No. No. No, ¿qué fue lo que te dije? Luis, no lo vayas a tirar. Pues bueno, para eso tenemos esta para filtrarla. Chale. Bueno, ahí está todo lo que... Ajá, o sea, entonces... Vuelve a aspirar. Ajá, vuélve a aspirar. Lo tapamos. Ok, entonces lo metes en la bolsa. ¿No? Ajá, como que lo escupe, ¿no? Ajá, sí, mira. Está más fácil. Ajá, como que lo escupe. Y te lo pones así. Así. Nada más le empujas. Y bota todo. Pero eso fue... Ahí está. Y se acabó. A ver. Pues esa es una prueba fuerte, ¿no? A ver, veamos qué tal. Y vámonos. Vámonos, a ver. Hasta acá, hasta acá. No, que es hacia adelante. Me mintieron. Acá tiene un filtro. Ah. Este, en algún momento, aquí vean, tiene la indicación. Lo tenemos que desarmar, solamente acá le damos la vuelta. Y lo tenemos que llevar al chorro de agua. Aquí tiene la indicación. Sin jabón, sin nada. Tiene una llave que es solamente con agua. Lo tenemos que dejar que esté 100% seco. Es algo importante. Si no, les voy a empezar a oler como a humedad. Ahora sí estamos sentados en un sillón libre de pelos y de mugre. Y de muchas cosas que no sabíamos que tenía el sillón y la casa. ¿Qué opinas de esta compra después de rehusarte tanto? Decir, no, es mejor una rumba. Es mejor una del centro de 200 pesos. Es mejor, todas menos esta. ¿Qué opinas? Opino que es una gran inversión. Y aquí sí le vamos a llamar inversión. Porque creo que impacta directamente en nuestra salud. O sea, tener un espacio libre de partículas. Hay cosas que no vemos. Y pues sí, ustedes probablemente puedan escribir, sí, pero salir a la calle. Pero bueno, al menos si nuestro espacio lo podemos mantener lo más limpio que se pueda. La verdad, gastar esta cantidad de dinero, si tienen la oportunidad, yo la tomaría por completo. Porque, pues sí, eso. Impacta directamente en la salud. Creo que es lo más importante. Creo que este es un buen modelo. Aunque después de ver lo potente que es y lo maravilloso y como todos dicen, te va a cambiar la vida. Pues a lo mejor no la vida, pero sí la limpieza. Creo que revoluciona la limpieza como lo veníamos haciendo. Yo sí ahorraría así todo, todo. Y me compré la más nueva, considerando que es algo que te va a durar hasta, si lo cuidas, hasta que te dure. O sea, muchos, muchos años. Y pues bueno, esperamos que esto les haya sido de mucha utilidad. Si están próximos a comprarla, busquen en algún momento que haya descuentos. Porque nosotros la compramos con descuento. La marca tiene descuentos. Así que busquen en Palacio de Hierro, en Liverpool, en Internet. Tienen descuento regularmente. También la venden en Costco. Así que vayan, chéquenlo. Y pues de preferencia vayan a un lugar donde les expliquen. Para que también, de acuerdo a sus necesidades, pues ustedes compren la adecuada. Y pues esperemos que les haya sido de mucha utilidad. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.